En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Diego! Hace algunos meses Maradona estuvo entre la vida y la muerte Superada la crisis y alentado por sus hijas Viajó a Colombia para hacerse algunos tratamientos médicos El más importante de ellos, en sus dientes Durante el proceso médico, Maradona entabló una gran amistad con su odontólogo La entrevista que ustedes verán Es más una conversación entre dos amigos Que nos descubre a un Maradona distinto Al que nos ha vendido la prensa deportiva Diego Armando Maradona Para muchos, el mejor jugador de la historia del fútbol Hablará con un hombre que nunca se ha puesto unos guayos Y el ser humano detrás de la superestrella Quedará al descubierto en esta entrevista que es noticia Solo porque Maradona quiso hablar Quiero decirte que nunca has jugado fútbol No sabes lo que se pierde, doctor Nosotros respiramos fútbol En Colombia, en Argentina, en Brasil, Uruguay En todos esos lugares donde Para mí el deporte más lindo del mundo es el fútbol Sin ningún lugar a dudas Eso se lleva en el corazón Yo respeto a todos los deportes Pero no hay como el fútbol El fútbol, le digo que No sabe lo que se pierde Porque el hecho de estar corriendo atrás de una pelota Es algo que Es como el beso de un hijo De cerveza a una madre Y eso uno lo lleva hasta en la cama En sueños Y quiere que la noche sea de día Para poder jugar al fútbol ¿La forma de cantar un gol ¿Se premedita? ¿O eso nace en ese instante? En el instante en que se hace el gol Yo creo que nace con el gol A mí me gustan festejar mucho Los goles de tiro libre Por ejemplo Cuando estaba la barrera Y estaba el arquero atrás ¿No? El arquero que me conocía Sabía que yo le iba a tirar por arriba la barrera Entonces yo le hacía un paso Y el arquero hacía un paso también Entonces yo hacía Le amagaba otra vez y veía Y si veía que estaba muy inclinado Para atrás de la barrera El arquero que va no vuelve Cuando hizo el paso para acá Ya la pelota le quedó allá arriba Entonces ese es el fetejo mío Embromarlo al arquero Entonces yo le decía Te caí, te caí Te caí En 1986 Maradona se convirtió en campeón del mundo Y la prensa escribió que lo logró solo Un triunfo difícil con una selección atacada por los medios Al besar la Copa del Mundo Maradona celebraba una victoria que en el último momento Estuvo a punto de perderse Final Argentina-Alemania Final del Mundo Nosotros sabíamos íntimamente que éramos más que Alemania Ya se sabía Sí O sea, íntimamente nosotros nos sentíamos campeones Pero teníamos Tenía que terminar el partido nada más Nosotros sabíamos que le hacíamos el gol a Alemania Y tenía que terminar 1 a 0 Lo jodido fue que nosotros hicimos el segundo gol Y ahí se paró la máquina Cuando se desenchufa Algo Igual hizo Argentina Nosotros trajimos 1 a 0 Manejamos la pelota Sabíamos que Rubén Ibeca deseaba Que Briegel se iba al ataque Que cuando hicimos 2 a 0 Nos olvidamos de todo O sea, se nos bajó la persiana No supimos más nada Nos empataron 2 a 2 Y estábamos muertos los dos Nosotros anímicamente porque nos habían recuperado Y ellos porque venían de jugar suplementario Y Briegel Que hablaba perfectamente de italiano Porque jugaba en el Verona Me decía Diego No puedo más No puedo más Cada vez que pasaba Y bueno Se me iluminó la lamparita a mí Le di la pelota a Borruchaga Y ganamos 3-2 Pero creo que ese mundial Fue merecido nuestro Fue merecido Fue merecido por lo que jugó el equipo Por lo que jugué yo personalmente Y porque definitivamente Pudimos poner a Argentina En la historia Hoy estamos luchando Nosotros clasificamos bien Pero vamos a los mundiales Y nos caemos Pero falta el espíritu ese Que nosotros tuvimos en el 86 En el 86 nosotros Arrasábamos Teníamos Hambre de gloria Y ganábamos Ganábamos tanto Como lo que ganan hoy Porque yo jugaba en Italia El otro jugaba en España Y todos estábamos Todos estábamos bien Económicamente El problema es El hambre de gloria Yo siempre le digo Cada vez que me Cada vez que me tocó hablar Con los jugadores Le digo El hambre de gloria No se compra El hambre El correr atrás de la pelota No muere nunca Hay que despertarlo Hay que despertarlo Hay que moverlo Hay que moverlo Hay que moverlo Si la plata está en los bancos La plata uno no la lleva Juegando al fútbol ¿Dónde te vas a poner Los calzoncillos? La plata Es inútil Ahí te tienen que despegar Las cuentas bancarias La gloria es más que el dinero Lo lindo que es Que te diga tu mamá Ganaste la copa del mundo Que te lo diga tu hermano Que te lo diga un hijo Eso no tiene precio Eso no tiene precio Eso no tiene precio La primera vez que Maradona salió en un periódico Su nombre estaba equivocado Le llamaban Caradona Pero lo que era correcto Era lo que decía de su juego Había aparecido un pibe con porte y clase de crack Un pibe que 15 años después Metería a la Argentina en la historia del fútbol Valeú Lo queД.com